¡Suscríbete al canal! Pero si no es por el tipo, si es porque ácido tiene 30 de potencia y cascada 80, tío La verdad es que querían que sacabas el Nudloque hoy Sí, seguro Yo creo, sinceramente, que hoy se ha cao Me habéis condenado y esta es mi única oportunidad Pues nada, la venderé, compraré pociones, subiré a soja al nivel 9 ¿En serio? Claro, vamos a ver Pues si soja está al... Al 7 Parece bien Hostia perra, ¿pero qué es esto, tío? ¿Se acabó el Pokémon Nudloque esta otra vez? B, soja Pues todo salto alta No sé si debería subir ¡Uy! Doble pata... Madre mía Madre mía Bueno, pues... ¿Cuál es tu expectativa para el día, entonces? Pues os lo voy a contar Ya visteis lo que pasó cuando un Pokémon no te obedece en este Nudloque, ¿no? Básicamente, que me garó un Sansdrew con puño hielo a un Sil Ah, bueno, vale Tiene un nivel bajo, no pasa nada Oye, parás es de agua, ¿no? No Es de tipo bicho planta O sea, eso, planta Como te haga un ataque de planta, te revienta Pues eso estaba pensando yo Que le he cambiado apuesta creyendo que era bicho, solo Eres un ser confuso Tú, tú, tú Si haces otra cascada, le matas, no te preocupes Sí, ya está, ya está El caso es que ya habéis visto lo que pasó Sí, pero no tengo pociones Bueno, pues las compras ¿Dónde? Donde quieras Donde quiero, no No lo puedo comprar en ningún lado Ya ha subido el 9 Me la han jodido, pero bien, ¿eh? ¿Por qué? Pero Pero bien ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Quién me mató? ¿Santhry? ¿Y de qué tipo es? ¿Tierra? ¿Y de qué tipo soy yo? ¡No! ¡No! Estás muerto, estás muerto Tío, estás muerto Nada, vas a empezar Ese tío tenía tres pokémons ¿Tres? Tenía dos, pero uno de ellos es un Dugtrio con excavar Se acabó ¿Se acabó el Dugtrio? Se acabó Bueno, en realidad no A mí me queda otro pokémon No Para empezar, no podía pasar por ahí Porque está el Santhry Y soy de tipo veneno Es que yo no sé en qué están pensando ¿Qué quieren? ¿Verme rajear? ¿Queréis ver esto? ¿De verdad? ¿Esto es lo que queréis? ¿Queréis ver cómo muere Charo otra vez? A ver, a ver Ten fe ¿Ten fe? ¿Ten fe? ¿Ten fe? ¿Qué fe voy a tener? Ácido Estoy muerto Se acabó ¡Hala! Se acabó ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Y con Santhry hubiera pasado más de lo mismo No puedo matarlo Espera, 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 espera Se acabó Espera, espera No, 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 no Esto no se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Vale, ha muerto Vale, ha muerto ¡Ah, con Dios! Pero ya me dirás tú ¿De qué me sirve? Pero escúchame, escúchame No se ha acabado No se ha acabado Porque yo te voy a dar Ahora Es el principio del vídeo Ha muerto ¿Qué le vamos a hacer? Yo te voy a dar a A Conchi Y yo voy a ir con Hop Y tú con Conchi Cada uno con un Pokémon A por Brock Y le vamos a ganar No puedo, tío ¿A qué nivel está Conchi? Conchi está Al 9 Pero te va a subir al 10 ¡No puede ser! ¡Ya no me obedece, tío! Pero te va a subir al 10 Bueno, pero es la única opción Que tenemos ¿En qué puto momento Idel Pachasloque? ¿En qué puto momento? Yo voy 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 de camino al centro Pokémon Para darte a Conchi Es la última esperanza ¡Me cago en Dios! ¡No! Es algo muy fácil Vale Mira, mira Bueno, chicos, chicas Ya habéis conseguido Lo que queríais, ¿no? Muy bonito, ¿eh? Muy bonito ¡Soja muerto! Muy bonito Y le he tenido que dar a Conchi Me he quedado con Hopla más Voy a soltar a Concha Voy a Concha A Conchi Y a... ¿Cómo vas a soltar a Conchi? Conchi es mío ahora Bueno, a Soja Y tenemos que ir a por una cosa Que nos había olvidado, ¿no? Sí, se nos había olvidado por completo Y es que si vamos a por Brock El señor Geri Que se encuentra aquí Desaparece Y es un jefe Y no nos queda otra más Porque somos así Hay que hacérselo bien Si lo hacemos, lo hacemos bien Y ya que te suba de level ahí, Soja Le digo Oye, vamos a tomarlo como opcional, ¿no? ¡No, no, no! Hay que hacerlo, hay que hacerlo O sea, mentiroso es al revés Tío, es que lo hace solo para quedar bien con la gente, tío Es que... Pero si es lo que acabo de decir Yo he dicho que lo dejaba como opcional No, tú has dicho que yo lo he dicho Le digo Lo dejamos como opcional Y dice No, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo Yo no te he dicho No, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo ¿Cómo que no? Lo has dicho tú ¿En serio? Sí ¿Entonces estás quedando mal tú ahora? Porque tú eres el que no quieres hacerlo Voy a vender esta mierda Bueno, yo quedaré mal Por no querer hacerlo Pero tú quedas peor por mentiroso Estoy confundido No hay pociones aquí ¡No hay pociones! ¿Cómo? Si te lo dije que no había pociones Hay una opción Es que no, 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 no puedo Vale, lo primero que tengo que hacer es ir con concha al nivel 9 Que todavía me hace caso Bueno, yo subo Aunque sea sin pociones, tío ¿Sugo ya, no? Sí, claro, tú cuando quieras Yo ya llegaré Venga, vamos, 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 vamos Madre mía ¿Dónde está Gary? A la derecha ¡Ah! ¡Una exclamación! ¡Me ataca! Cuidado ¡Manolo! Eh, Tycoon Vas a la liga Escapa, escapa Escapa a ver si vas a subir de nivel Madre mía Geodude, Geodude ¿Te suena de algo? Geodude ¿Eh? Amigo Sí, me acuerdo Fue el principio de... El principio de tu participación en este canal Su asesinato No fue culpa mía Madre mía Que no fue culpa tuya, me distraíste ¿Me distraíste? Distrajiste Bueno, como sé, como... ¡Geodude! ¿Le gano? ¿Eh? ¿Cómo te he matado? Que tipo tierra te ha matado Hazle el rayo confuso y leguetazos Hasta que se quede paralizado tantas veces Que no sepa si es lento o rápido ¿Qué estoy diciendo? Vamos, vamos Bien, si quieres así mismo, bien Lenguetazos ahora Voy, voy, voy A ver si con suerte lo paralizas ¡Toma! Lo soltamos ¡No está confuso! ¡Lanza rocas! ¡Uh! ¡Uh! Lo soltamos ¡Evoluciona! Y me ataca Le hago, le hago... ¿Qué hago, tío? ¡Me va a matar! Pues más lenguetazo Pero es que ya no está confuso Es justo la mitad Pero ya no está confuso ¡Uy, madre mía! ¡Se acabó! ¿Tienes pociones? No Que voy a tener pociones Ya gasté todas las que tenía ¡Limonada, limonada, limonada, limonada! Sí Con un poco de suerte... Polución La que me envenena Es imposible que le gane Es imposible Lo es Hazle el rayo confuso Y que salga que Dios quiera Y que se golpee Y luego a ver si le paralice Y se acabó el... Chicos, se ha acabado el palcharloque ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, ahora... Se ha herido a sí mismo Vamos, vamos, lenguetazos Por favor, que le paralice Por favor, que le paralice Le paralice, le paralice Seguro que le paralice Ataque crítico No está confuso ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Se acabó el loque! ¡Uy, no estoy muerto! ¡Oh! ¿Ya no está confuso? No ¡Vamos! Le tengo que hacer otro ¡Vamos! Le tengo que hacer otro Le tengo que hacer otro Y que se golpee a sí mismo Por favor Por favor, por favor ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Le hago residuos Que le quita más Que lenguetazos Vale, sí, sí No le quita más Porque es poco eficaz ¡No! Espera, espera, espera ¡Oh! Sí, vale Ha subido el nivel Ya no me voy a hacer el otro Tengo uno de vida Para matar al otro Pokémon ¡No! Porque tiene un Nidoran Caterpie Me mata Puedes hacerlo, puedes hacerlo Le hago rayo confuso Vale, rayo confuso Si tiene placaje o cualquier cosa de esas No te afecta Vale, vale, vale Está confuso Vale, vale, espérate Pid misil, estoy muerto ¿Puedes darte otra vez? Y parar ¡Para, para, para, por favor! ¡No! Pues nada Hasta aquí Pachadloque Si me hubieran dado directamente a Conchi Ahora tendrías a Soja Sí Así es Así es Así es Así es Me han venerado Así es Cuidado porque con un poco de mala suerte Todavía me obedece al nivel 10 Sí A lo mejor es Andoce Pues nada Sí, eres demasiado bueno, tío Eres el puto amo Eres el puto amo Puto amo eres Pues nada Se acabó Se acabaron las encuestas Sí No, no, no Se acabaron las encuestas Esto es participativo Pero yo pido por favor Que en los futuros Pachadloque o nuzloques O lo que hay En las futuras encuestas Tener un poco en cuenta O sea, no ir a putear Porque si vais a putear Se acaban las cosas Y se ha acabado En el capítulo 3 Se ha acabado Bueno, de hecho Se acabó en el capítulo 1 A los 10 minutos Bueno, pero eso Igual al capítulo 1 Pues hasta que ¿Sabes? Esta no vale Esta no vale De prueba Esta es de prueba De prueba Ay, madre mía Bueno, chicos Pero cúralo por lo menos ¿Para qué? Para que se muera, ¿no? Claro Y que morimos todos Hemos estado pensando En la posibilidad De que esto pasara No pensáramos Que fuera a pasar Con Gary No, yo De hecho pensábamos Que iba a pasar con Ni siquiera pensábamos Luchar con Gary De hecho Pero gracias a mí Hemos fracasado Eh... Ah, tío Qué mierda Si hubiese tenido A puta Conchi O a Soha O a cualquiera Te quedas sin Pokémon Y el vínculo vital Que tiene uno de ellos Hace que se te apague El cerebro, tío Eso es como cuando Se te acaba la batería Del móvil Se te apaga el cerebro Bueno Bueno, insisto ¿Y ahora qué hacemos? Hemos estado pensando En qué hacer Si esto pasaba Cosa que no nos engañemos Tenía muchas papeletas De ocurrir Sobre todo Sobre todo Con la elección de Soha Porque la única posibilidad Era que te hubiesen dado concha Sí, tío Es que yo pensaba Que me iban a dar conchi Y miro la encuesta Y me encuentro Pero bueno, está bien A lo mejor A lo mejor Querían Que defeneciésemos ¿Defeneciésemos? Sí ¿De fenecer es volver a no fenecer? O sea, resucitar Bueno, pues lo que fuese Bueno Hay varias opciones, chicos Bueno, así es como han decidido que sea Pues así ha sido Correcto No nos arrepentimos Ni nos quejamos Solo decimos Que si hubiese habido otra elección Podría haber sido más largo Podría haberlo sido Pero no nos quejamos No lo estamos señalando a nadie Esto es para vosotros Y vosotros elegís el camino Y el camino Hay un muro Hay un muro Y ya no hay más camino Bueno Insisto Opciones Podemos volver a intentarlo Esto lo vais a botar en otra encuesta Esto es otra encuesta, eh Bueno Podemos volver a intentarlo Que corte es el capítulo de esta semana Bueno Que se le va a hacer Así son las cosas Podemos volver a intentarlo Con rojo y azul Pero cambiando una cosa En las opciones del randomizer Hay una opción que se llama Reducir el radio de captura A algo básico Eso quiere decir Que si por ejemplo Me sale un Nido King Las pokeballs no fallarían O que si me sale un Beedrill No gastaría 10 pokeballs en él ¿Entiendes? Como si te encontrases un Wither Por ejemplo Lo hace todo mucho más Digamos Escalable, ¿no? Más razonable Claro, tío Es un poco más Bueno Si te sale un Nido King Pues mira Todavía puedes capturarlo Los ataques Seguirían siendo aleatorios Y Y Los pokemons Seguirían siendo aleatorios Pero Los podríamos capturar Lo cual Nos solucionaría Muchísimo la vida Otra opción Sería Volver a jugar Rojo y azul Pero Escalar El nivel De los pokemons Que aparezcan A lo que Deberían ser Por ejemplo Si en una ruta Aparecen ratatas Y Y Onix O si un entrenador Tiene Un Zubat El randomizer Seleccionaría un pokemon Que tuviera unas estadísticas Parecidas a las de Zubat Y lo colocaría ahí Por ejemplo Eso también está bien O sea En vez de ratatas En la ruta 1 A lo mejor te salen ¿Qué te puede salir? Un... Pues En vez de ratatas Te puede salir un bullpix Por ejemplo Por ejemplo Un bullpix Está bien La verdad ¿Qué pasa con esto? Que pierde bastante interés Porque claro No hay No hay Aquí el problema Ha sido que yo No he podido capturar Pokémon Básicamente Y que los que he capturado Se han muerto Porque no podía capturar Bidrills venenosos Por ejemplo Entonces Esa sería otra opción Tercera opción Mandar rojo y azul A tomar por culo Y jugar a rojo fuego Y verde hoja Con las mismas reglas ¿Pero y qué beneficio hay en eso? Bueno pues que esto ya se ha acabado Lo hemos dado por imposible Y pasamos a otro juego Sí pero si jugamos con randomizer Puede pasar lo mismo Con lo que es imposible capturar Pokémon Claro No, no, no Si jugamos a rojo fuego y verde hoja Cualquier cosa que juguemos Los... No sé por qué he dicho Que esto me voy a meter en la encuesta Cuando no va a ser así Cualquier cosa que juguemos Va a tener El ratio de captura justo Lo siento O sea no hay encuesta ¿no? Sí, sí Si hay encuesta Pero de otra manera Hemos cambiado la encuesta Hay encuestas pero de otra forma O sea El ratio de captura va a ser reducido Porque si no esto no Esto pasa con las... Con los directos Con las elecciones en ciertos países ¿Sí? Sí, sale un resultado y luego ¡Oh! Y ahora hay otro ¡Vaya! ¿Qué ha pasado? Un pucherazo ¡Ay! Madre mía Caciquismo Bueno entonces ¿Cuál es la encuesta actual? Esta es la definitiva ¿no? Los ratios de captura se van a bajar Porque si no no hay Dios que sepase esto Lo hemos comprobado cuatro ocasiones ¿Vale? Y... Y la encuesta va a ser Seguimos con este juego Empezamos de cero otra vez O cambiamos de juego Y vamos a rojo fuego verde hoja Ahí queda vuestra decisión ¡Mira! 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 ¡Mirale! ¡Qué espabilado! A ver qué ataques tiene tu vidril Porque claro Las ediciones Los randomices son diferentes Que el mío tenga picotazo venenoso No quiere decir que el tuyo lo tenga Yo creo que le he matado ¿No? ¿La verdad? ¿Qué bien? ¿No le matas? Pero el ataque ¡Chico! ¡Chico! Que entonces la encuesta es Rojo fuego verde hoja O rojo y... Y... Y fuego normal, ¿no? O sea, rojo y fuego Rojo y fuego normal O rojo y azul Rojo y azul O rojo fuego y verde hoja En vuestras manos queda... O sea, que el randomizer lo vamos a tocar Si o si Porque si no es imposible Sí, sí O sea, el ratio de captura va a ser ajustado Porque no podemos permitir Que nos aparezca un nido king Y no se capture Y si vemos que si sigue siendo imposible Pues ya hacemos lo otro Bueno, yo creo que no sería imposible con eso Soy el puto amo, tío Sí, claro, ¿no? Contra un bicho que te quita a uno de vida Porque cada hostia que te da Ya puede ser el puto amo No te jodes Es como si te enfrentas a un... Una hormiga ¡Oh, oh! Soy el puto amo Y la pisas ¡Qué orgulloso! Es imposible capturarlo Mira cómo lo he dejado Y no le capturas Y no le capturas Sigue intentándolo Eso es porque es un Pokémon El Pokémon evolucionado Y los Pokémon evolucionados En el Pokémon Tienen un ratio de captura súper alto Aquí está la prueba De que es necesario Sigue, sigue Sigue tirándole Pokéballs Porque el mío me gastó 10 A ver si hace falta A ver si sirve Sí, claro Fuera de aquí Le echas en los ojos ¡No, quito! ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡En tu cara! No puede ser posible No puede ser posible Chicos Se acabó Me da igual Lo que acaba de pasar El ratio de captura está ahí El nido que infallaba las Pokéballs Yo gasté 10 en el vidril Esto es una excepción Te lo voy a poner un nombre Sí, Falco No Troll Sí, troll Vidroll Maldito Vidroll ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!